J.C.L.A.N.E.M.U.L.A. Siempre te voy a amar y no me apartaré De ti, never in the life De ti, never in the life Contigo estaré y no me rendiré De ti, never in the life De ti, never in the life Lo que pasa es que ellos no saben lo que están haciendo Mucho menos lo que yo puedo hacer si te estoy perdiendo Pero tranquila que yo entiendo Tal vez crees que soy un tipo malo y que te estoy fundiendo Mire doña, yo no soy el riquillo que usted quiere Que se la llene de lujo, de riquezas y placeres De lo que andan llenándole los ojos a las mujeres Yo solo soy un pobre loco que por ella muere ¿Y qué quiere? Que ahora usted me entienda por la buena Que si yo pudiera la tratara como una doncella La llevo por el mundo, le bajará las estrellas Y es que ahora mismo la única estrella que tengo es ella A mí no me importa lo que usted diga Ni lo que diga la gente Simplemente estoy enamorado Un amor que pesa más de mil digas Y aunque no me acepte sigo firme Nunca me he probado Así es que te voy a amar Y no me apartaré De ti never in the life Life De ti never in the life Life Contigo estaré Y no me rendiré Por ti never in the life Life Por ti never in the life Y me pesa que yo no entienda mi situación Y sabiendo que yo te quiero quieren meterme presión Pero por más presión que metan y tengan razón Que entiendan que no soy yo quemando en este corazón Soy un loco Y sigo siendo loco más que loco Porque doy hasta la vida por ti Yo a veces ni me conoco Es que si no te veo me desenfoco Pero a pesar de todo sigo aquí Luchando pa' que tu familia acepte lo nuestro Y poderte ver sin poner pretexto Yo simplemente bébate y siéndote honesto Es que si no te tengo me siento incompleto I love you girl No te pienso perder I like you girl Quiero que seas mi mujer La dueña de mi corazón Y La dueña de mi piel Siempre te voy a amar Y no me apartaré De ti never in the life Life De ti never in the life Life Contigo estaré Y no me rendiré De ti never in the life Life De ti never in the life Oh Yeah J.C. La Nebula King Nebula John Cole Y.F.R.E.K. El producto perfecto Te lo dice John Cole Muy donigrafo Roma Naira capital Un monte fatal Mis muñecas Familia nebulosa Que lo que O.F.R.E.K. O.F.R.E.L.T.A. Gracia 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 Gracia